El Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica estima que reparar los daños ocasionados por el huracán Oto en zonas ambientales tendrá un costo cercano a los 4.5 millones de dólares. Los principales lugares afectados se encuentran en la zona norte del país, en el área de conservación Tortuguero, Arenal Huetar Norte, Arenal Tempisque y Guanacaste, aunque también en Osa, en la zona sur. El Ministerio de Ambiente ya envió un plan de inversión a la Comisión Nacional de Emergencias para la reparación y reconstrucción de la infraestructura dañada, senderos, puentes y caminos dentro de las áreas silvestres protegidas. En noviembre pasado, la Cancillería de la República de Costa Rica confirmó a CB24 Noticias que Isla Portillos, centro de litigio entre Costa Rica y Nicaragua durante los últimos años, también había sido afectada por el paso de Oto, dejando daños naturales considerables. Sin embargo, la entidad encargada de las Relaciones Exteriores de la Nación Centroamericana negó que esa afectación pueda entorpecer el proceso que se llevará en la Corte Internacional de Justicia para el cobro de los daños ambientales a Nicaragua por dragar ese territorio costarricense, puesto a que las pruebas ya habían sido presentadas.